Mis amigos, el día de hoy fue una locura, tenemos los TOTS de la Premier y también los TOTS de la Barclays Women's Soccer League, básicamente la liga de mujeres de Inglaterra, ¿verdad? Y también tenemos el equipo mixto, conformado por los jugadores que ves en pantalla, y también salió una sorpresa en SBC que si ya bien se había filtrado, yo tenía pensado que Julián Álvarez iba a salir en su versión TOTS Moments, que la verdad el diseño de la carta no me gusta absolutamente nada, pero bueno al final lo pusieron con el diseño TOTS y lo estoy probando chicos y créanme que es una carta que realmente por lo que vale merece la pena, y hoy en día que mucha gente abre sobres en la tienda o que tenía guardados de muchas medias para este día, creo que te lo puedes hacer sin ningún problema, y quiero platicarte mi experiencia con esta carta y algunas otras cartitas que me han salido el día de hoy, así que quédate porque comenzamos con esta review y pack opening de lo mejor que tocó el día de hoy en directo, por cierto muchas gracias a los que hicieron posible el pack opening en mi canal, de verdad no sé si haya gente de mi canal que me vea en YouTube, porque es eso muy cierto, a veces hay gente de YouTube que no me ve en Twitch y viceversa, hay gente en Twitch que no me ve en YouTube, entonces si por aquí está la gente que me echó la mano en directo para abrir los sobres, muchachos de corazón muchísimas gracias, vamos con el video, arrancamos. Mis amigos las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance, busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea, además usando el código de descuento CGW obtendrás ahora un 6% de descuento, ya lo sabes, You Send Buy, la mejor página para comprar monedas. Bien amigos, primero que nada les voy a mostrar la plantilla y la formación, mejor dicho, de cómo estamos usando a Julián Álvarez, y bien, está de delantero centro, en bandas puse a Ronaldinho, Ramírez, la chica del Chelsea, la puse de lado derecho, y a Shaw la puse de MCO, aunque honestamente creo que Shaw también debería ser delantera, aquí el detalle es que como estoy probando las cartas, bueno, pues dije la voy a poner de MCO chicos, ¿vale? Así de sencillo. Tenemos a Julián Álvarez que cuesta de las 370 mil monedas a las 390, 400K, si no aquí en pantalla seguramente está apareciendo el costo, créanme que la verdad me animé a hacérmelo porque yo ya tenía a Julián Álvarez en su momento, el Trailblazers, que fue una carta que también costaba sus monedas en esa época, por ahí de octubre del año pasado, era un SBC bastante caro que no muchos se pudieran hacer, pero bueno, dije, hombre, a mí me recuerda mucho al Kun Agüero, Argentino, Manchester City, dije, me lo voy a hacer, y la verdad es que en ese momento me gustó mucho, realmente no recuerdo si le hice una review a esa carta, pero dije, hombre, es como recordar viejos tiempos y me lo hice la verdad chicos, la verdad es que no lo pensé mucho y me lo hice, bueno, la historia corta, ¿no? Lo que ya sabes, 1'70 de altura, elevado, elevado, interesante, 4'5", ¿no? Hay mucha gente que esperaba que le pusieran 5'5", pero bueno, no fue así. 5 partidos, 8 goles, 4 asistencias, esto ha sido en FUT Champions, ahorita voy 4'1, estoy dividiendo el FUT Champions en bloques de 4, digamos, cada bloque de 5 partidos, y la verdad es que me está resultando positivo esa manera de jugar, te invito a que lo hagas, son 5 partidos nada más, descansas, ahora sí que son metas a corto plazo, mi idea es hacer récord 3-2 cada bloque, o mínimo, ¿no? O sea, 2-3, ¿vale? Para que pueda yo llegar al rango deseado, evidentemente si tú eres muy bueno, pues el rango va a subir, ¿no? Pero bueno, te recomiendo que hagas eso, hagas bloques de 5 partidos, que la verdad es muy eficiente, ¿ok? Pero bueno, eso lo dejamos a otro video. Tenemos aquí que puede jugar con media punta, extremo derecho y delantero centro, que bueno, su posición predilecta para mí es delantero centro, pero tienes ahí la posición de extremo derecho, que en mi caso me ayuda bastante por temas de química, como puedes darte cuenta, me sirve muchísimo para seguir usando a Ramírez y compañía. Es verdad que en la banca tengo cartas también muy buenas, como por ejemplo Pelé, Terri Henry y compañía, pero bueno, estoy tratando de usar cartas nuevas y creo que esa es la idea de esto, ¿no? De Ultimate Team, probar cartas nuevas. Muchas veces me dicen, oye Conan, me salió tal carta, es recomendada cambiar la portal. Yo te digo que la pruebes, pruébala en FUT Champions unos 3 partidos, o pruébala en Division Rivals, si te gusta déjala y sígala probando, si no, pues quítala y vuelve con lo que tú tenías, ¿no? Bueno, chicos, prueben cartas, lo más difícil es tenerlas, ya cuando las tienes, pues ya es más sencillo, ¿verdad? Tenemos los atributos, muchachos, el tipo de química le puse cazador, de hecho FUTBIN recomienda cazador y creo que está bien cazador, chicos. Mejoramos el ritmo y el tiro, además de que, bueno, lo deja mucho mejor en tema, pues sí, en ritmo y en tiro, en posición de ataque, en temas remates, ¿no? Tienes una compostura de 92 que está genial y bueno, agilidad 97 y balance 97, creo que es ideal el tipo de química cazador, energía 90, asalto 91, agresividad 97, cosa extraña, ¿no? O digo, yo sé que es una versión TOTS, pero, bueno, no sé, amigos argentinos, ¿Julian Álvarez es agresivo? Eso me llamó la atención cuando vi la carta, pero bueno, interesante. Podríamos decir que lo más, digamos, bajito en términos generales ofensivos, pues es el tema de pase, ¿no? Pase largo 86, pase corto 88, pero para nada es malo, ¿ok? Play Styles, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que las cartas TOTS tienen tres Play Style Plus, la mayoría de ellas, y en este caso no podía ser la excepción. Tiro bombeado, que me parece muy bien, digo, a ver, es un tiro hacia arriba, que bueno, a ver, a veces es efectivo, ¿no? Cuando tienes el Play Style Plus, que bueno, evidentemente se puede ocupar, ¿no? Tiro potente plus, para mí el más importante, ya que, bueno, le pega muy bien el tiro potente, inténtalo, ¿vale? Si lo tienes, prueba el tiro potente. Y tenemos por último el primer toque, que igual no está nada mal, ¿vale, chicos? Pase balístico, tiro colocado, que a mí me hubiera gustado un poquito más que el tiro bombeado, sinceramente. A mí me hubiera encantado que lo hubieran puesto tiro colocado plus, y el tiro bombeado, pues, que se lo hubieran dejado normalito, pero bueno, es lo que hay, chicos. Pase balístico, pasa el espacio, pase largo, ¿no? Bueno, buenas características para si lo quieres poner de MSO, tal vez. Veloz, elegante, y por último tenemos sangre fría, ¿no? Muy buenos Play Style, chicos. Creo que si hubiera tenido la posibilidad, a lo mejor, de usarlo de MSO, que la tuve, pero bueno, preferí usarlo de delantero-centro para meter goles y ver qué tal iba ahí arriba. Creo que los Play Styles, de pase, le ayudan mucho para tenerlo un poquito más abajo. Y es que lo hemos visto, en el City ha jugado, de vez en cuando, abajo, ¿no? De Haaland. Hemos visto que a Haaland lo ponen arriba, y a veces al señor Álvarez lo ponen un poquito abajo, ¿no? Pero bueno, chicos, ahí están las características de este hombre. Vamos a ver algunos clips, a ver qué te parecen los goles. Corre video. Bien, amigos, comenzamos aquí a ver los clips. Tenemos jugada peligrosa por parte nuestra. Ramírez por aquí. Un pase hacia el centro, no podemos concretar. Love to Chicks para Foden. Y a ver qué culmina. No culminó nada porque McAllister defiende muy bien, chicos. Otra carta que me ha sorprendido mucho es McAllister, pero es muy barata y rinde una locura. Pase filtralo para Julián Álvarez, que se gira a la derecha y queda totalmente, ¿no? Expuesta a la portería y Álvarez no perdona. Golazo. Siguiente jugada. Tenemos aquí a la señorita Ramírez. Un pase para Álvarez. Álvarez intentando el pase al hueco. No lo encuentra. Ronaldinho recibe muy bien. Pase para... ¿Quién sabe quién fue el pase, chicos? Un pase terrible por mi parte. Rolfo McAllister. Otra vez McAllister robando bola. Tiki Taka. Ramírez. Nos quitan el balón. Pero Álvarez recupera, chicos, de manera increíble. Reducimos la velocidad y Ronaldinho está ahí simplemente para empujarla. Quiero que tomen en cuenta mucho la posición de McAllister y lo que hacen, ¿no? Recuperación de balón y empezar a tocar hacia arriba, chicos. Asistencia de McAllister. Gol de Ronaldinho. Siguiente jugada. Tenemos aquí nuevamente a McAllister. Un pase hacia Ramírez. Que Ramírez espera un poquito más. Ve a Shaw. Totalmente desmarcada. Pase hacia Julián Álvarez y con un golazo tremendo, chicos. También tomen en cuenta a Shaw. El play está el de Aéreo Plus que se nota bastante. Pase para Álvarez y Álvarez no perdonó con esa definición impresionante, chicos. Lo hace de manera correcta. Juliáncito la araña. La araña que pica. Doble bice. Claro que sí. Siguiente jugada. Vámonos con Estupiñán que también lo ando probando. Bastante normalito, pero es eficiente. No es mala carta. También aquí Jem. Ramírez por el medio campo. Julián Álvarez que con el cuerpo engaña y al rival la sale mal. Sinceramente, un tirititito despacito, ¿no? Al rinconcito donde las arañas hacen sonido. ¿Cómo era, chicos? ¿Cómo era eso? Lo hace muy bien. Sinceramente, este gol me gustó mucho. Yo pensé que le iba a fallar. Le pegué muy despacito incluso. Vamos a ver cuánta fuerza usé. No usé mucha fuerza. Usé menos de dos barras. Yo dije, creo que me faltó un poquito de potencia, pero con ese 5 de pierna mala y esa definición que tiene, chicos, vencimos al arquero de manera correcta. Bien por Julián. Siguiente jugada. Tenemos aquí al rival intentando hacer algo. Yo, Félix, Sergi Roberto se incorporan, ¿no? Porque ahí estorba muy bien. Hem. Cuidado, Van Dijk. Muy bien. Seguimos. McAllister bien con Julián Álvarez con su compatriota. Abrimos con Ramírez que la tengo por banda. Ahí vamos a ver si encontramos un poquito de espacio. Encontramos perfectamente a la señorita Alexandri que es buenísima. Y por cierto, un pase correcto a Julián Álvarez que Van Dijk se queda dormido y Álvarez con su pierna menos hábil define de manera correcta hacia el segundo palo, chicos. Realmente Álvarez le pega muy bien con ambas piernas. Bien por Álvarez, chicos. Bien por Julián. Siguiente jugada, chicos. Tenemos aquí a Hem que lamentablemente pierde el balón. Aquí también entramos muy mal. Hay que comentar algo, chicos. Y es que la verdad el delay y el juego hoy estuvo muy irregular. A veces había partidos buenos, a veces había partidos malos. A veces en partidos buenos había mala conexión. O sea, era una aventura meterse a jugar el día de hoy. Pero bueno, te lo comento porque aquí hubo una situación donde si te das cuenta Macalice entra tarde. Quiero mostrártelo para que también sepas de lo que hablo aquí. Por ejemplo, aquí yo ya había entrado y hace la entrada hacia el otro lado. O sea, yo de verdad es que no entendí nada. Pero bueno, te lo comento porque yo también sé que tú sufres por conexión. Así que estamos de la misma... Estamos en el mismo lado, ¿vale? Estamos en el mismo canal. Pase para Julián Álvarez. Un poquito de espacio. Encontramos correctamente a Hem que quiero girarme. Fíjate, quise girarme como lo hice con Julián Álvarez la cuadra anterior y no pude, ¿no? Son cosas que, bueno, ya tienen por defecto algunas cartas que son muy buenas o simplemente un poquito de suerte, ¿no? Aquí es tu opinión. Recupera el balón. Julián Álvarez se mete a la carrera. Lo vemos muy bien. No estamos en fuera de juego porque Van Dijk nos habilitó. Y aquí el señor Álvarez con un tiro bastante colocado, bastante fuerte, a primer palo. Arquero, sinceramente yo ahí pensaba pegarle al segundo palo un tiro colocado pero al final dije voy a tirarle primer palo a ver qué onda y mira, elevado. Ahí, pasando por el hombro de Gashin, ¿no? Vencimos al arquero. Muy bien. Bien, 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 bien. De jugada, saque de banda y vámonos con Ramírez. Mayra, a ver qué hace por acá. Aguanta un poquito. Aguanta, no. Nos quitó el balón el señor Díaz pero Díaz se equivoca. Terriblemente. Desaceleramos y Julián Álvarez con ese toque sutil hacia adentro, chicos. Hay que volver a destacar eso que la verdad no hay necesidad de pegarle tan duro aquí si te das cuenta. Le pegué con menos de dos barras. Creo que con una barrita le pegué y Julián Álvarez definió correctamente a segundo palo ahí, al rinconcito, papá. Julián Álvarez es muy bueno. La verdad es que estoy sorprendido. Estoy muy sorprendido con este hombre. Y bueno, mis amigos, ¿qué nota le podríamos poner a Julián Álvarez? Sinceramente, por el costo que tiene y por la efectividad que me demuestra, que me presenta, yo creo que este hombre sin ninguna duda merece un 9. La verdad. Incluso un 9.5. Digo, 10 no creo porque sería algo perfecto, pero a mí me gustó mucho. Le pongo 9. Hay gente que dice que es normalito. La verdad es que a mí se me hizo muy bueno. Hay gente que ni siquiera lo ha usado y cree que es una mala carta. Chicos, es una buena carta. Yo realmente cuando pruebo una carta y no me gusta, yo no tengo problemas en decirte que no me gustó. No por el hecho de que a mí no me guste significa que es mala. Simplemente yo tuve una mala experiencia con la carta. ¿Vale? Simplemente eso y en mi caso la experiencia con este señor es bastante buena. Yo le pongo 9. Para mí tiene el sello de aprobado. Es totalmente aprobado, totalmente recomendado. Así que si tenías dudas, bueno, mi opinión es dátelo. Te va a gustar mucho y no es cara la carta. Por ejemplo, Kai Havers, que es una carta muy buena y además está nada de tener sus dos mejoras. Se me hace muy cara, sinceramente, y en mi caso, pues tengo mi medio campo. Esta plantilla no es la titular. Mi plantilla titular te la voy a enseñar para que más o menos tú veas el contexto de lo que estoy platicando. En mi caso, yo tengo a Rolfo y tengo a Ramírez. Me fascina este medio campo, no pienso cambiarlo. Sinceramente, creo que si yo no tuviera a Rolfo, sí me haría a Kai Havers porque es como de, bueno, no me dice a Rolfo, me voy a hacer a Kai Havers que es una bestia, sinceramente. Pero bueno, yo en mi caso no lo necesito y no me apetece probarlo porque son muchas medias, muchas monedas que no tengo. ¿Vale? También hay que tener cuidado con esto. Muchachos, muchas veces nos gana el sentimiento del SBC y nos da la enfermedad del SBC, así que mucho cuidado. De hecho, aquí tengo a Zay Maximín, pero el hombre titular es el mape, pero la verdad es que Zay Maximín, lo que te dije al principio, me gustó mucho y por esa razón dejé a Zay Maximín porque me gustó tanto que le estoy dando más minutos a la carta. Y lo malo es que, bueno, si tú también tienes a Zay Maximín, no pudieron ganarle a su rival el partido de hoy. Lamentablemente, pues no suma victoria, solamente suma, me parece que un gol, ¿vale? Ahí lo estarás viendo en el tracker, si es que lo puse acá. Si no recuerda que mañana domingo, no, perdón, el domingo, pasado mañana, está el tracker completo en YouTube todas las noches para que tú veas cómo les está yendo a estas cartas Tots Live. Ok, y bueno, sin más que decir, aquí les dejo la filtración de Odegaard que ya lo dijo Sheriff, será un SBC, así que vamos a ver cuánto cuesta este Odegaard y ojalá que no esté caro, que esté un precio como el de Julián para que lo podamos probar, ¿verdad? Y ya está, chicos. Vámonos con el pack opening del día de hoy, espero que te guste, si fue así, deja tu like y suscríbete al canal, comenta aquí abajo cómo te fue a ti y si te hiciste a la araña, ¿qué te está pareciendo? Yo me despido, vámonos con el pack opening. Let's go. ¡Vamos! ¡Puta! Pero es el... ¡Doble Tots! ¡Hay dos Tots! ¡Doble Tots, hermano! ¡McAllister, bro! ¡Mr. McAllister in the house! ¡Fuerte aplauso, chicos! ¡Se paga la predicción! ¡Y nos hizo caso, bros! ¡I want a Tots! ¡Tots! ¡Se viene! Me la voy a jugar, chicos. 4 por 87. Venga ya. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Es la chica! ¡Es show! ¡Es la delantera del Manchester City! ¡Es show! ¿Cuánto vale? ¿Es buena o no? ¿Qué pasa, crack? No, es una bestia. Mira nada más a esta mujer. ¡Qué hermosa se ve! ¿Y por detrás quién viene? No, otra vez McAllister. No me jodas. ¡Ah, no! ¡Ay, pensé que era McAllister! ¡Dos Burihard! ¡Opa! Otros dos Tots a la cuenta, chicos. Damas y caballeros. 10 por 85. Vale. ¿Quién es? ¡Es Moments! ¡Es Moments! El McAllister, chicos. Fuerte aplauso. Se paga, ¿no? Con y mero me da diabetes. Abro sobre y veo defensa central. Holandés y SST. Usted vale vergar. ¿Qué pasó, hermano? Se paga la predicción. Gracias por los bits, hermano. Se paga la predicción y sumamos los Tots, hermano. A ver si por atrás viene otro. No, nada más es tu piñal. Pues ahí está, bros. Se paga la predicción. Salió Tots Moments. No lo puedo creer. Yo pensé que no iba a salir ni uno, ¿eh? Sale Tots Moments. Bien, sí salió uno. Déjame actualizar rápido, por favor, el marcador. Vamos entonces, 7. ¡Jurritos! Que sea de la Premier League, por favor. ¡Súbele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, portugués! MSO. ¿Quién es este? ¿Bruno Fernández? Mr. ¡Uy! ¡Qué bonito se ve! A ver... Mr. Bruno Fernández, ¿sí? ¡Dios Brijal! ¡Ay, chicos! ¡Dios Brijal! Bueno, no está mal esto. Es lo importante. Lo guardamos. Ay, te imaginas que hubiera sido ayer el Bruno Fernández. Nos vamos de la vida, hermano. Te lo juro. Y bueno, por ahí un par de caminantes, bro. Tú dime. ¡Dalos en ese vecino, hermano! Para no descartarte nada, bro. No te quiero descartarte. Mira, te encamino. Tenemos team of the season y él es... ¡Se viene Zumbi Conan! ¿Quién es? Es que te juro, hermano. Te juro que vi la bandera de Noruega y pensé que era otro. Damas y caballeros. 10 por 85. ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡No! No, chicos, no puedo. No, ya me voy. Ya me voy, bros. Ya me voy, ya me voy. Ya me voy. Gracias, hermanos, por pasarse al directo. Los quiero mucho. Dios los bendiga siempre a todos ustedes. Gracias por las subs del día de hoy. Gracias por los beats. De verdad, los quiero mucho. Dios los bendiga, señores. Fuerte aplauso. Me despido. Gracias, gracias, gracias. Adiós, chayito, chayito. Chau, 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 chau. ¿Qué tenemos por acá? Paquet de futbolistas barriados especiales. Un paquet de mierda. Un paquet de mierda, eh. Literal, un paquet de caca. ¿Qué es esto? MS Inglés. ¡Upa! Rise. Declan Rise. Desgraciado, felicidades por tu Declan Rise, hermano. Pero bueno, fuerte aplauso. ¿Qué pasa? Felicidades, hermano. Pedazo de bestia. Mosquera. Mosquera. Vamos a buscarlo. Mosquera. No, 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 bueno. Estamos con Felipe. ¿Te parece digna Camila? No. Se va, se va. O sea, o sea, a la chica esa le gustaba este chico y este chico dijo que no. Dijo que no. El chico este, ¿verdad? Dios mío, yo no sé qué les pasa a las nuevas generaciones, chicos. ¿Qué les pasa a los chicos hoy en día? Yo no lo entiendo, bros. Esta imagen en el grupo de WhatsApp, la portera del City es de bronce. Increíble. Hostia. Mandaron un salá. La madre, la gente en el grupo de WhatsApp, a todo mundo. Güey, ¿qué onda? Vean, vean el grupo de WhatsApp, por favor. Salá. A Arturo le salió Salá. A Emanuel le acaba de tocar Lauren James. O bros, ¿cómo le hacen? De verdad. El grupo de WhatsApp está lleno de gente con mucha suerte. Vean a este señor. Garnacho repetido. A mi compadre Ángel. Vean este otro sobre. Bueno, ¿qué es esto? Human Son, Allison. No, bros. La gente le tocan puras cosas buenas. Vean a este. Salivabros. A mi compadre Dieguito. Sergio Valenzuela. Súbele, 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 súbele. Let's go. 20 por 84. Cuatro. Ok. ¿Quién es? No. 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 Pucho Hernández. ¿Y este quién es? Ay, por Dios, hermanos. Por Dios. No toca nada. No lo puedo creer. No toca nada. Bueno, ni pedo. Lo intentamos. A ver por atrás qué viene, chicos. A ver por atrás qué viene. Carajo. Qué mala suerte. Yo pensé que iba a venir algo mejor, la verdad. Pero no. Ah, ya me salió también. Esta señora la tiene en SBC. Quiero Di María, bros. Va. A ver. Ok. Transferible. Francés. Delantero centro. Francés. Delantero centro. ¿Quién es Griezmann? Griezmann Tots. Griezmann Tots, chicos. ¿Quién es este? No me jodas. Qué puto asco. Ay, por Dios. Cuatro. Algo lindo. Vamos, chicos. Vale. Tots. ¿Quién es este? O Black, ¿no? Portero Black. De Atlético de Madrid. Pero a ver si por atrás viene uno de la Premier. Por favor, Di María. Dame a Di María. Por favor, dame a Di María. Dame a Di María. Dame a Di María. Di María. Di María. Please, 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 please. Di María. Di María. Di María. Allison, chinga tu madre. No está mal. Está bien. Fuerte aplauso. Está bien. No es queja. Está bien. Está bien. Vale. Y si me sale saliva, vendo saliva y abro el sobre de la tienda. Definitivamente. Te lo juro. ¿Ya está? Ahí está. Tots. Inglés. Extremo de... Saca. ¡Bucayo, saca! Adiós. Vámonos. Gracias por pasar. Gracias por pasar. Gracias. Bueno, lo intentamos, bros. Lo intentamos, chicos. Lo intentamos. Lo intentamos, chicos. Lo intentamos. Está bien. Es parte de, bro. Lo bonito de todo esto es que... No hay nada bonito en todo esto, bros. Bueno, no me importa. No, lo bonito de todo esto, chicos, es que tenemos una comunidad maravillosa y hermosa que me apoya en todo momento, bros. Muchas gracias. Fuerte aplauso, bros. Gracias, hermano. Es mi Conan. Buena suerte con el sobre A. Vamos allá. A. 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 Damas y caballeros. Este pack... Es para ustedes y por ustedes. Muchísimas gracias. Let's... Go. Muchas gracias, damas y caballeros. Ladies and gentlemen, please welcome. Lisa 15 ha donado 5 dólares. Ahí va lo mío. No puede ser. Fucking white. No. Es que este juego es una mier... Bah. Oye, Connie No me diste opinión de saliva Macalister, chinga Ya lo tengo No Yo los quería abrir, pero ya se me Quitaron las glomitas para cuando vayas Al cine a ver la de Deadpool Así me asustó el grito De esa madre de animal Bros, ahí está, ahí está, en Kunku, chicos El tercero fue el vencido, abre el otro sobre Madre mía Es que es mucha plata, güey Yo ya no quiero abrir sobres A ver, ¿cuánto vale en Kunku? Eh, 355 mil monedas Pensé que valía más, pero bueno No está mal, está bien, chicos, ahí está, mira Ahí está, ahí está, bros Uy, y Macalister Macalister repetido, mira, ahí está Está bien, ¿no? Es que el otro Hola, muchachitos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien Espero que estén bien Espero que les toquen muchas cosas Espero que les toquen muchas cosas En sus recompensas En sus recompensas 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 Una princesa Una princesa Sallallin ¿Vienes tu conejo? Sí ¿Tu conejo? ¿Tu conejo? Ya lo vi esto ¿Eh? Ya lo vieron ¿Ya lo vieron? Sí Ok, vamos a ver Bien, play Espera Ok, mi amor ¿Está lista? Sí, papá Ok, amor Ten el mando Agárralo Démela Ahora la palanca hacia arriba ¿Esta? Qué bonita princesa Ahí está, oprimida otra vez Está Muchas gracias Gracias, Anita Ese es Gabriel Bueno, ni tan mal ¿Te gusta Gabriel? Sí Y Alison Oprime la A, mi amor, por favor Muy bien Y bueno Está bien, mi amor Está bien Está bien, mi amor Me gustó ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Te gustó? Muy bien A ver, así Ahí, así Vamos En el mundo de Conan Gaming Todo es genial Jugamos FC24 Vamos a ganar Con mi grupo de colegas Siente a darle Y a las mujeres bellas Nunca vamos a dejar En el gaming dominamos Somos los reyes La competencia tiembla Cuando nos ven Las chicas nos adoran Nos quieren conocer En el mundo de Conan Gaming No hay quien nos detenga Conan Gaming World El lugar para estar Y FC24 Vuelvo y vuelvo a disfrutar Las mujeres lindas Nos hacen suspirar En el mundo de Conan Gaming Todo puede pasar Dale, 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 dale Número que se puede pasar Y FC24 No hay quien nos detenga Las chicas nos hacen Que se puede pasar Y FC24 Solo puede pasar